Tanto busqué, cuánto encontré, tanto perdí, cuánto gané Tantos amores y desamores no hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Cómo he de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad, cuánta verdad, tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad Que vino a cambiar mi sequía Y cómo he de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Como el de pagarte perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amanecer Perdón, no sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Perdón, no sé si me alcancé la vida Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí cada día tu mirada Tu llegada me rendí Ante el brillo de tu alma Si, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Convertido en ti Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Tú habías sido mi bandera Y te encontré Te sentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si, si, si En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor Convertido en ti En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Convertido en ti Tengo ganas de tenerte siempre De conocerte Una y mil veces Tengo ganas que todo se entere Si existe suerte La mía es quererte Si te falta vida, yo te la daría Si un día tú me faltas, yo no sé qué haría Porque eres el principio y el final Eres tú Solo tú ¿Qué importa el mundo entero? Si lo único que quiero Eres tú Tengo ganas de que no me sueltes Que lentamente El tiempo huele Yo no muero por humanizarte Que un beso llegue Como el sol y te despierte Si te falta vida, yo te la daría Si un día tú me faltas, yo no sé qué haría Porque eres el principio y el final Eres tú Eres tú Solo tú Solo tú ¿Qué importa el mundo entero Si lo único que quiero? Si lo único que quiero Eres tú Solo tú Solo tú Solo tú Eres tú Eres Certa Certa estudiQui Subtitulado Certa Certa ueda